El estudio del sustento de las denuncias se hace prima facie para determinar si se amerita o no abrir el proceso de prueba. Nosotros entendemos que hay indicios y hay motivos para la apertura de prueba teniendo en cuenta la gravedad institucional que configuró los hechos que todos conocen. ¿Cuál es la expectativa real, concreta, diputada? La expectativa real es llevar adelante un proceso serio, objetivo y determinar las responsabilidades. Los números en la comisión son 16 oficialistas contra 14 que somos de Juntos por el Cambio más el diputado Rodríguez, son 15, si fuéramos todos juntos sería 16 a 15. Podría terminar habilitando el tratamiento del juicio político en el recinto. Y ahí se terminó, porque en el recinto necesitás 172 votos. ¿Y el no? Si me dejan terminar. Si el oficialismo no puede juntar 129 votos para renovar las autoridades, mucho menos va a juntar 172 para un juicio político de la Corte. ¿Y de qué sirve este debate entonces? Bueno, pregúntenle al oficialismo que es el que logró. Esto que hace el gobierno persigue, lo he dicho y lo reitero, dos objetivos principales. El primero de ellos es intentar transmitir a la sociedad la sensación de que estamos en presencia de un poder judicial mañoso, tramposo, y que ese es el poder judicial que condenó a la vicepresidenta. Y el segundo es esto, es estar hablando de estos temas cuando, insisto, los problemas principales del país son absolutamente otros. Los cuatro cortesanos están en la misma situación en tanto y en cuanto el juicio político está dirigido a los cuatro. Después, en la sustanciación del sumario, si es que llegamos a esa instancia, se verán las responsabilidades individuales de cada uno. Porque, por ejemplo, en la causa del 2x1 hubo dos cortesanos, creo que fueron Maqueda y Lorenzetti, que no acompañaron el voto en favor de la impunidad de los genocidas. En este caso, obviamente, estarían excluidos de esa responsabilidad. Y en otros casos están incluidos y otros excluidos. Así que se tratará caso por caso.